Y llegamos ahora a su secuencia magia alrededor del mundo. ¿Hacia qué ciudad, hacia qué país viajaremos el día de hoy? Bueno, hoy el avión despega desde Lima, Perú. Lleno y cargado de muchísima ilusión por conocer a un nuevo amigo, a un gran ilusionista, a un mago que viene a este programa de invitado para mostrarte lo mejor de su talento. El avión aterriza en México, en la ciudad de Puebla, de donde es el Mole Poblano. ¡Órale mi cuate! Por supuesto, México lindo y querido. Y hoy te quiero presentar a un gran artista, polifacético. Tiene muchas cosas, inventa trucos de magia. Además, es un gran ventríloco. Pero hoy no estará haciendo ventriloquía, hoy estará haciendo magia para ti. Señoras y señores, con ustedes, el gran Aramis. ¿Qué tal amigos? Soy el mago Aramis. Bienvenidos al asombroso mundo de George. Y yo les saludo desde la ciudad de Puebla, en México. Y vamos a hacer un poquito de magia con este elemento que es una cuerda. Soy el mago que más rápido hace el nudo de los zapatos. Únicamente hago así. Y ahí está. Nudo completito con todo y modo. Pero ahí viene la magia. Si subo un extremo, subo el otro. Jalo. Se va a hacer un nudo que aquí en México lo conocemos como nudo ciego. El nudo ciego es un nudo que entre más aprieten, más difícil es de desbaratar. Pero con un poquito de magia, por ejemplo, no lo pierdan de vista. Vamos a tomar el nudo y sacarlo de la cuerda. Vamos a hacer el corte y restauración de cuerda. Calculo más o menos la parte del centro de la cuerda. Tomo las tijeras corto. Y ahora ya tengo dos cuerdas. De dos cuerdas voy a hacer una sola. Palabras mágicas. Abra cadabra. Patas de cabra. Y la cuerda queda restaurada. Ah, el nudo. Bueno, eso no importa. El nudo lo podemos bajar, lo podemos subir o lo podemos quitar. Yo imagino que ustedes en casa deben de estar pensando, ¿por qué tuvo que hacer un nudo el mago a la mis? Bueno, es una forma que yo ocupo para restaurar la cuerda. Y hay muchas otras formas. Por ejemplo, corto, subo un extremo, subo el otro, se junta una punta con otra, hacemos así, y la cuerda queda completa. A mí lo que no me gusta mucho de esta magia es que cada vez que lo restauro de esta forma y si la hago así, se le caen las puntas. Y una cuerda sin puntas, pues no, no sirve. ¿Cómo le podré poner puntas a la cuerda? Seguramente deben de estar pensando, pues cortándola. No. Ya venden puntas para la cuerda de mago aquí en la ciudad de Puebla. Pero como no voy a comprar, voy a usar las mismas que había yo retirado de esta cuerda. Entonces lo que hacemos es las tomamos, las colgamos en la cuerda, soplamos y ya quedaron puertas. Y para terminar, no pierdan de vista. Tomo las puntas, las guardo en el bolsillo y ahora sí decimos, ¡magia! Y las puntas viajan a mi mano y el centro queda adentro del bolsillo. Me dio mucho gusto el haber estado con ustedes. Les envío un fuerte abrazo y muchas gracias nuevamente a mi querido amigo George Iglesias. Cuídense mucho. Chao. Bravo ahora mismo, buenísimo. Muchas gracias amigo. Qué placer tenerte aquí en el programa. Espero tenerte nuevamente, por supuesto, con todo tu gran talento y quizá con alguno de tus muñecos para que nos sorprendas con tu ventriloquía. Señoras y señores, espero que hayan disfrutado mucho de este gran amigo y gran mago desde México. Y ahora, el programa continúa. Tengo muchísimo más para ti. Yo soy George y ¿sabes qué? Este es mi asombroso mundo.